Y continuamos en el Jaboncito Yagua, quieres comprar, quieres vender, quieres bailar, Jaboncito Yagua hay que mirar Y hoy nos encontramos con Camila, Camila, las botanas deliciosas, las botanas vistas, platícanos de ellas Pues tenemos gran variedad, tenemos platanito, charal, chetos, tenemos hasta salsas, todo lo que podamos encontrar aquí Se lo vendemos, tenemos hasta dulces, todo lo que usted quiera Ya lo dijo Camila, que las mejores botanas, las más ricas, sabrosas y las que no deben de faltar en tu mesa son botanas vistas Aquí hay mucha variedad y pues están muy ricas las botanas y deberían de venir muchas veces para que en su mesa no les falte ninguna botana Ya lo dijo Montserrat, porque en tu mesa no debe faltar ni una botana, hay que venir a botanas vistas Y vámonos a más diversión, obviamente desde botanas vistas ¡Gracias!